Hola amigos y amigas televidentes, es un gusto saludarles y darles la bienvenida en esta ocasión a esta edición de nuestro programa En Perspectiva, en el cual estaremos abordando distintos temas de mucho interés para la población nicaragüense y en particular empezamos esta parte del programa con un tema que creo que a muchos de los capitalinos nos interesa y se trata de los avances que hay sobre la limpieza de la laguna de Tizcapa y precisamente por eso es que hemos invitado al programa al compañero Camilo Fonseca Él es el director de Medio Ambiente y Urbanismo de la Alcaldía de Managua Muchas gracias compañero por acompañarnos hoy Bueno, es un honor estar acá en este set de grabaciones del estudio de la Asamblea Bueno, sí, como decías, nosotros tenemos unas buenas noticias que dar a toda la población capitalina sobre el trabajo que ha estado haciendo de forma sostenida la Alcaldía de Managua Claro, porque estamos hablando de algo de años, de estudios que se han realizado, de planes que hay, de seguimiento en cuanto al estado a la situación de esta laguna craterica que tenemos nosotros acá en la capital de Nicaragua, en Managua y que bueno, ha sido un punto de convergencia muchas veces para la familia para recrearse un rato, para salir a pasear, por ejemplo, a los que les gusta hacer senderismo tenemos la oportunidad de visitar esta laguna, entiendo que en algunas épocas del año pero hay una explicación científica para esta decisión y resguardar de esta manera también la seguridad de las familias nicaragüenses porque tenemos que tomar en cuenta que es una laguna craterica cuénteme de esta particularidad que tiene esta laguna y por qué a veces no es muy factible o recomendable que estén las personas en esta zona Bueno, hablar de Tizcapa es un tema amplio, verdad, o sea, nosotros desde el 2003 hemos venido trabajando de forma sostenida en la recuperación de Tizcapa, verdad hablando un poco acerca del contexto nacional, la Alcaldía de Managua siempre ha estado trabajando por restituciones de derechos restitución de la derecha de la familia, de tener un ambiente sano y por eso la Alcaldía ha trabajado, como les decía, en varios programas y proyectos que tienen que ver con salvar la laguna y hay componentes sobre eso, uno evidentemente es hacerla un motor turístico de Managua o sea, reconocer que Tizcapa en toda su historia fue la joya de la capital y un punto de referencia para la familia recordemos, bueno, desde el 31 hay fotos, nosotros tenemos ahí nuestros archivos donde se mira que las familias llegaban a lavar a la laguna de Tizcapa, llegaban a recrearse entonces nuestro primer objetivo siempre fue mantener limpia Tizcapa por lo cual hemos hecho series permanentes de limpieza con los movimientos juveniles como Guardabarranco con nuestro ejército nacional que tiene una campaña permanente de limpieza los trabajadores de la Alcaldía de Managua y un sinnúmero de instituciones que siempre han estado ahí el objetivo, como les decíamos, es la recuperación de la laguna al nivel de poder usarla como entretenimiento, turística y por eso se ha abierto, se ha aperturado, se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con el circuito de la laguna son dos kilómetros alrededor de la laguna que uno puede practicar haciendo senderismo se puede ir caminando, se puede ir disfrutando del paisaje que nos brinda la laguna pero si evidentemente hay momentos en los cuales no se puede porque la laguna tiene una fuerte carga orgánica entonces principalmente en los momentos de verano donde el sol fortalece a las bacterias se aumenta el número de algas y estas cuando entran en descomposición comienza a generar sulfuro que no es posible tenerlo o sea no es grato para los visitantes por lo cual la Alcaldía de Managua que permanente está llegando o lleva a los niveles de oxigenación de la laguna habilita en momentos óptimos cuando se puede estar ahí Ah bueno y entonces si hablamos por ejemplo bueno aquí estamos viendo ahorita en pantalla imágenes de estas jornadas de limpieza que mencionaba usted y qué bueno que los jóvenes se estén interesando por participar en estas iniciativas y preocuparnos por nuestros espacios comunes por nuestros recursos naturales y una laguna tan importante para nosotros los nicaragüenses como es la laguna de Tizcapa pues una laguna que tiene mucha historia y precisamente hablando de esta cuestión histórica entiendo que ya son varias décadas que a la laguna caen ¿no? este desecho esto como lo está trabajando la Alcaldía para evitar por ejemplo este tipo de imágenes porque sé que ya se ha colocado por ejemplo una nicabarda fue una de las primeras fuentes de agua en el país donde se colocó esto así es, fue la primera pero sí entonces pero tenemos que considerar que no es el único esfuerzo además de la jornada además de la nicabarda entiendo que hay otros proyectos hay uno más reciente ¿no? que es el que está impulsando la Alcaldía a raíz de pero esto está basado ¿no? en un estudio en una investigación que realizará el CIRA ¿cuál es la situación que lograron encontrar a partir de esta investigación? ok para tocar un poco acerca de este tema nosotros tenemos que que hacernos las preguntas que todos todos los que estamos inmersos con el tema de Tizcapa nos hacíamos antes del estudio del CIRA es si nosotros venimos y atacamos la fuente principal de contaminación que es el cauce que hay que hacer una acotación sobre ese tema el tema del cauce no es la contaminación por sí misma porque la contaminación la lleva la basura los desechos que acarrea el cauce es un tema que el cauce tiene su función para ser la carretera del agua que cae de la lluvia una agua limpia que vendría a fortalecer el recurso alimentar el recurso pero lo que tenemos constantemente es una descarga orgánica que viene producto de aguas negras aguas grises plástico desechos orgánicos todo va ahí ¿verdad? a pesar de que nosotros hemos venido trabajando de forma sostenida haciendo creando micropresas poniendo bardas o sea siempre hay un grado de contaminación importante entonces decíamos si nosotros si nosotros venimos operamos sobre la laguna y quitamos esta fuente de contaminación ¿qué pasa? ¿se no seca la laguna? esa era una primera pregunta segundo lo que hemos estado haciendo está mejorando la calidad de la laguna como tal y otra pregunta es lo que estamos proponiendo hacer por ejemplo el tema este del cauce porque aparte de nuestros planes es correcto hacerlo o sea entonces el estudio de CIRA nos dio las respuestas sobre eso en primer lugar la más importante es que nosotros se hizo un balance hídrico o sea se hizo cuánta agua entra cuánta agua sale se investigó si la zona de recarga la de Tiscapa todavía tenía conexión con la misma porque después de tantos años 37 años de sedimentación de las laderas de la laguna en el fondo hace que todos los canales los micro canales que pueden haber ahí se hubieran sellado y pues el estudio nos dice que sí que nosotros siguiendo la huella del agua la molécula de agua porque es como un ADN tiene las mismas características de la zona de recarga o sea que hay unión todavía con Tiscapa que hay una alimentación subterránea de Tiscapa entonces eso fue algo fundamental para nosotros fundamental porque nos da las pautas uno en primera instancia nos asegura que el trabajo que hemos estado haciendo ha sido un trabajo bueno porque Tiscapa no ha desmejorado si bien es cierto todavía tenemos las condiciones en el agua que son condiciones difíciles a pesar que hemos hecho distintos procedimientos de uso de microorganismos para atacar la carga orgánica desde aparato ultrasonico para atacar a la célula de la alga ¿verdad? los procesos de limpieza proyectos de reforestación en la cuenca sur hemos estado trabajando en las zonas que son de afectación como por ejemplo el barrio Hayalía 4 que acabamos de terminar el proyecto cerramos este año el ciclo de este año interviniendo haciendo educación ambiental con la sociedad porque ellos son los que están alrededor del cauce que y de la micropresa que es el principal contaminante o sea es el cauce que más afluente le da a Tiscapa entonces eso nos permite a nosotros poder dar pie a de que las próximas acciones que hagamos sean acciones dirigidas sustentadas aseguradas que van a tener la efectividad que nosotros queremos que tenga el objetivo que estamos buscando que como dije pues es la recuperación de nuestra laguna la recuperación de ese derecho de la madre tierra también a estar mejor claro y bueno entiendo que esto les dio la oportunidad también a implementar este a utilizar equipo novedoso que según entiendo Nicaragua Nicaragua es el único en la región pues que está haciendo uso de este tipo de tecnología como es un aireador y activador de microorganismos pero bueno quisiera de pronto para que nuestros amigos televidentes tengan un poco más claro de cuál va a ser la función de esto qué es lo que hace cuál es el efecto que tiene en la laguna este aireador sí realmente nosotros agradecemos mucho en primer lugar que reconozcan que nuestro gobierno es un gobierno confiable o sea no existe una relación en la cual alguien va a darte algo si no confías que esa persona haga bien sobre eso sobre ese bien que está dando bienes y servicios entonces nosotros desde el año pasado por orientación de presidencia específicamente de la compañía Rosario a través de Fonare el Fondo Nacional de Reciclaje con Camilo Lara los hermanos de Fonare se creó una comisión interinstitucional el objetivo primario el principal todavía es la recuperación del lado de Managua esa fue una noticia que se dio el año pasado en el cual estábamos ahí alcaldía de Managua EPN INAH Ana Marena una serie de instituciones inmersas en el trabajo que tiene que ver con el recurso hídrico entonces los holandeses porque es una ayuda con el gobierno holandés proponen la limpieza del lago de Managua entonces se vienen se hacen la visita y ellos deciden hacer un proyecto piloto con la laguna de Tisca para mostrar la tecnología que ellos pretenden utilizar en el lago de Managua y así fue como surgió este apoyo bendecido algo bueno porque porque para nosotros pues realmente estaba dentro de nuestros planes y al concretarlo de esta forma nosotros vamos avanzando sobre ese proceso que nosotros estamos llevando entonces Landry Street que es la industria que nos está donando el aireador vino y desde la semana pasada estamos en el proceso de instalación y prueba de este aireador pero solo para hacer una referencia no es una tecnología o no es un proceso que no hayamos estado haciendo el primer el primer aireador que ustedes pudieron ver o nosotros los Managua pudimos ver en Tiscapa fue la primera fuente luego el año pasado antepasado pusimos otra fuente más evidentemente el proceso de aeración del agua es vital porque lo que hace es inyectar oxígeno al agua que el oxígeno evidentemente es la vida de la fauna que está ahí entonces la carga de oxígeno es muy baja en Tiscapa entonces con las fuentes lo que estábamos haciendo es dándole vuelta al agua y en ese proceso se van inyectando moléculas de oxígeno entonces ahí podemos ver las imágenes creo que las están pasando del proceso como se fue armando lo que es el nuevo aireador pero entonces para volver sobre el tema las fuentes de agua tenían un alcance muy limitado podían mover alrededor de 30 a 40 centímetros por debajo del nivel del agua de una zona muy focalizada que es la fuente ese proceso pero con este aireador nosotros estamos moviendo una columna de más de 7 metros de agua o sea el trabajo que va a ser evidentemente si lo sacáramos en una relación porcentual de ocho seiscientos setecientos por ciento veces más lo que estábamos haciendo nosotros con la fuente entonces este este aparato también tiene un dosificador de microorganismos nosotros venimos también desde el año 2008 si no me equivoco por ahí vimos creo que las líneas de proyectos que teníamos nosotros venimos aplicando microorganismos pero entonces esta vez estamos aplicando una nueva forma de microorganismo una más eficiente ¿verdad? y lo vamos a hacer por medio del aireador o sea que va a ser un proceso que se va a complementar vamos a estar aerando y se va a estar inyectando lo que es el nuevo microorganismo que vamos a implementar nosotros ¿cuál es el resultado que van a tener por ejemplo con la inyección de estos microorganismos que es lo que va a hacer el resultado desde el punto de vista teórico es que nosotros podemos tener la limpieza de la laguna a niveles que estamos buscando como le explicaba antes fuera de cámara la Organización Mundial de la Salud tipifica el agua en distintos parámetros y uno de ellos es la funcionalidad la función que tiene entonces evidentemente el agua para tomar tiene el mayor nivel pero tenés el agua para entretenimiento o sea para nadar para hacer juegos etcétera entonces la proyección que tenemos es que en unas condiciones de laboratorio la aplicación del poco que ese es el nombre del microorganismo y lo que es la aeración el proceso de aeración nosotros podríamos tener limpias de escapa en un periodo de seis meses a un año evidentemente esto va de la mano de eliminar la fuente de contaminación claro o sea es lógico entonces estamos conscientes de que no solamente es la tecnología que nosotros estamos implementando en la laguna sino es el esfuerzo que todos los ciudadanos debemos de hacer para poder mantener limpia la laguna entonces el tema de la educación ambiental el tema de la prevención el tema del cuido y no solo de forma focalizada sino desde los inicios en cualquier lado el tema del manejo de los residuos sólidos es importante que lo tengamos presente la alcaldía de Managua tiene planes acerca de del sistema de drenaje de la capital en los cuales implica que también haya un plan sobre el cauce que lleva a la laguna evidentemente esto tiene que ver con fondos esto tiene que ver con continuidad y hay elementos que son más inmediatos o sea es más inmediato que nosotros podamos llegar a la conciencia del Managua en evitar que tiremos la basura en los cauces en evitar que tiremos el agua negra en los cauces que lo que está haciendo es perjudicando nuestro medio ambiente ¿tienen una estimación de más o menos cuánta basura es la que cae a través de ese cauce? puedo decirte que en las jornadas de limpieza que nosotros solo en lo que nosotros limpiamos en lo que son los alrededores todos los días se limpia hicimos mención de la nicabarda la nicabarda es un ejemplo muy importante ¿verdad? nuestros hermanos de Marena en conjunto con nosotros de medio ambiente llevamos a cabo este proyecto de hecho estamos implementando hoy una segunda nicabarda para fortalecer esta retención que hace de todo lo que va en suspensión todo lo que va encima flotando entonces nosotros en jornadas de limpieza hemos contabilizado hasta más de 15 metros cúbicos de basura o sea es una cantidad importante pero fíjense que no es tanto el tema de la basura que nosotros recogemos sino todo lo que va diluido en esa agua que es el principal contaminante que ya tiene los sedimentos lo más pequeño y en el caso de esa sedimentación ya hay algún proyecto o planes para poder hacerle frente a eso porque bueno lo que vemos nosotros cuando caminamos por ahí es precisamente esa basura que flota en la laguna pues y que como ya hemos visto en práctica la función de la nicabarda es una cuestión casi que automática como va a eliminarlo pero como bien dice usted esa sedimentación de qué manera van a hacerle frente a ese tipo de contaminación el tema de la sedimentación es un tema un poco más complejo porque está ligado a al tema de deforestación al tema del mal uso de suelo nosotros trabajamos en proyectos de reforestación en la cuenca sur tenemos el programa de bonos ambientales que lo que hace es empoderar al dueño de fincas para que no despale todo ese arrastre de material orgánico llámese tierra ¿verdad? viene y va arrastrándose por los cauces y también nosotros tenemos lagunas ¿verdad? de retención que también sedimenta ahí parte de eso pero evidentemente después de casi 40 años tenemos nosotros un domo de sedimento importante ¿qué es lo que nosotros tenemos previsto? vamos a hacer limpieza de este domo ¿verdad? pero si es una limpieza limitada no tenemos todavía no hay no tenemos la tecnología para hacer un dragado de un de 30 metros de fondo que tiene Tiscapa entonces vamos a limpiar el domo y evidentemente por otros medios en otros momentos vamos a recuperar también esa parte que está ahí realmente la sedimentación como sedimentación ¿verdad? si se trata el agua ¿verdad? no tiene tanto efecto en ella ok bueno compañero quería agradecerle por acompañarnos en el programa y bueno esperamos que en algún otro momento también nos venga dando a conocer esos avances que se están haciendo y de aquí a algunos meses ¿no? cuando ya podamos ver los resultados de esta tecnología que se está aplicando en Tiscapa para contribuir a su limpieza y a que las familias nicaragüenses puedan tener una laguna que puedan visitar y pasar un rato tranquilo refrescante ahí bajo la sombra de los árboles de la laguna y definitivamente pues nos sumamos a ese esfuerzo que están realizando por parte de la alcaldía y según usted mismo menciona en conjunto con otras instituciones que también están aportando a esta a la recuperación de la laguna de Tiscapa y les decimos a ustedes amigos televidentes creo que es un proyecto muy bonito y que vale la pena que nosotros como ciudadanos contribuyamos a la limpieza a evitar contaminar esta laguna no tirando basura en este cauce que va a dar a la laguna de Tiscapa y a otras fuentes también de agua pues que los cauces en definitiva fueron creados para esto que dice usted pues para la circulación del agua pluvial no para la basura vamos a hacer un corte y cuando regresemos continuaremos con otros temas importantes para ustedes amigos televidentes ya volvemos a la laguna de Tiscapa ¡Gracias! 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 Novedoso para el área educativa como son los libros interactivos que se van a desarrollar de parte del Ministerio de Educación ya existe pues como avance los libros digitales que ustedes pueden encontrar disponible en la página web del Ministerio de Educación y también podemos ver una serie de plataformas pues que está desarrollando el Ministerio todo para ir al día ¿no? con los estudiantes, ir modernizándose y hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías para ayudar en ese proceso de aprendizaje de los jóvenes ¿no compañeras? y bueno quisiera empezar con un aspecto inicial de esta elaboración de los libros interactivos como es un curso que ya se está realizando con editores ¿no? con los que van a trabajar con los libros porque entiendo que son alrededor de 35 libros interactivos que se van a desarrollar ¿cuáles son las temáticas que se están abordando en este curso? Pues efectivamente en este momento el día de hoy están concluyendo los 12 diseñadores gráficos tanto bueno quisiera comentarte algo este desafío acerca de los libros digitales interactivos lo estamos haciendo en el marco de la comisión ¿verdad? de articulación entre el Ministerio de Educación el INATEC y el CNU ¿qué te quiero decir con esto? los 12 editores forman parte de los tres subsistemas ¿verdad? ellos están ahorita dando una capacitación sobre el programa a través del cual vamos a hacer que estos libros digitales que tenemos actualmente de secundaria puedan convertirse en libros interactivos y esta herramienta que ellos hoy están terminando es el NAMO Autor, el NAMO Autor es un programa muy sencillo, muy amigable ¿verdad? su plataforma en el cual ellos están viendo todas las herramientas que conforman este programa para poder por ejemplo agregar videos que eso permite la interactividad el poder agregar un mapa conceptual ¿verdad? cuando así lo decide el pedagógico entonces estas herramientas permiten que este libro que lo tenemos ya digital en tipo pdf y que lo puede tener el estudiante a través de los celulares a través de la misma computadora también ¿verdad? este lo puede interactuar pero también lo más novedoso de los libros interactivos es que puede encontrar también el estudiante actividades de evaluación o sea el maestro puede ingresar actividades que pueda ir evaluando el joven, el estudiante en el momento que vaya circulando en todo el proceso ¿verdad? va a tener videos fortalece pero también puede tener un mapa, una infografía y al final puede tener esa evaluación que la tenemos en los libros pero de manera interactiva que él vaya aplicando toda la evaluación y luego darle el feedback de realimentación para saber cómo él va avanzando entonces eso es lo novedoso porque el muchacho va a interactuar con esa información que la tiene plana ¿verdad? la tiene plana y que a veces necesita salirse del libro para poder por ejemplo buscar un video para fortalecer X tema lo busca por internet ahora ya no, ya lo va a tener inserto, voy a estar insertado en el libro ah ok, pero esto por ejemplo, bueno está hablando que es de los tres subsistemas ¿no? así es entonces significa que va a haber una amplia variedad de materias por ejemplo que podrían estar incluyéndose ¿cuáles podrían ser las que van a encontrar estos jóvenes disponibles de esta forma? por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación vamos a trabajar con secundaria ¿por qué secundaria? y te voy a comentar porque nuestro gobierno a fin de fortalecer el tema de la calidad educativa que está dentro del objetivo de desarrollo, este año y a partir del 2016 ha estado dotando a los centros educativos de secundaria cada aula digital móvil contiene 40 tablets, entonces ¿qué pasa? en este año y el próximo es un gran desafío porque hemos logrado dotar, podríamos decir nosotros, el 100% de los centros de secundaria estamos hablando 742, entonces con esta actividad estamos logrando acceso pero ahora viene el otro tema que abona la calidad educativa que es la usabilidad o sea, ahí el chaval lo tiene 40 tablets en cada centro educativo el tema de la usabilidad es cuando entonces vamos a hacer que estos libros sean interactivos y puedan darle el mayor aprovechamiento a estas tablets que van a estar en el caso de nosotros como Ministerio de Educación estamos fortaleciendo asignaturas como inglés que es un tema de prioridad para el Ministerio de Educación estamos priorizando matemática y lengua y literatura no quiere decir que no vamos a poder producir materiales interactivos para el resto de la disciplina pero este año y el que viene prioridades son estas disciplinas en el caso del INATEC también ha establecido prioridades porque ellos también producen recursos igual que el CNU en esta capacitación que como te comenté anteriormente que está concluyendo el día de hoy está presente por ejemplo la UNA que ahí ellos producen materiales, revistas que sustentan el quehacer pero también los maestros lo desarrollan para fortalecer la parte académica tenemos también la UNAM de León ellos también producen, tienen toda una revista ahí y tenemos la UNAM Managua son los que están participando en este proceso de formación en el transcurso pensamos sumar otras universidades que podrían estar en este proceso de producción ahorita estamos iniciando como te digo un proyecto piloto queremos ver como porque no lo hemos hecho hemos dado un paso de libros digitales ahora vamos a dar a libros digitales interactivos queremos sabemos también que la región, la VICU tiene una revista que ellos producen materiales queremos también llegar hasta allá pero en el caso de la VICU es pensar también que tenemos que pensar en el lenguaje de ellos porque tenerlo en varios idiomas de ellos eso es algo muy importante y eso va a requerir más tiempo por eso ahorita ellos no entraron pero sí en el 2020 nosotros pensamos involucrar otras universidades que se den a la producción Ah bueno, que interesante y dentro de esta elaboración o del desarrollo de este tipo de libros interactivos va a haber algún equipo de trabajo en esto que permita validarlo porque por ejemplo lo que piensa el desarrollador del libro no necesariamente es lo que siente le gusta al chavalo porque van cambiando ellos porque van estando en contacto con otras tecnologías con otras aplicaciones va a haber alguna validación porque yo vi que por ejemplo en el caso de las otras plataformas y en los libros digitales que ya están los chavalos han sido actores claro que sí activos en estos procesos efectivamente ¿verdad? primeramente desde la etapa del diseño en el diseño además del editor que es ahorita el que se está capacitando en la herramienta tecnológica pero también necesita el pedagogo o sea ese asesor pedagógico que nos está diciendo en qué contenido él va a requerir por ejemplo un video en qué contenido para él en ese contenido lo quiere reforzar con una infografía entonces el equipo en el diseño tiene que ser el editor el pedagogo y en este caso para el tema de la validación van a ser los estudiantes o sea los centros donde están con las aulas digitales móviles estaríamos llevando los proyectos para ver primero el funcionamiento ¿verdad? de acuerdo al sistema el sistema es Android las que tienen estas computas estas tablets y en ellas estaríamos nosotros probando a ver si son pesadas porque tenemos que ver también que sean un material que no le cause no le ocupe mucho espacio porque no solamente estamos pensando si bien es cierto que las escuelas tienen las tablets pero estamos pensando también que el estudiante lo quiera tener en su celular ¿verdad? que así también pensamos el tema de los libros digitales pensar en una en un recurso que sea liviano que el chavalo lo pueda andar y que no le ocupe mucho espacio o sea es como ellos cuidan mucho el tema de andar sus juegos y otras cosas entonces ¿qué queremos? la fotografía y videos ocupan mucho espacio claro que sí queremos que el chavalo piense que él lo puede andar ¿verdad? y que eso no le va a perjudicar sus espacios no va a perjudicarle tampoco sus datos y que lo puedan dar ahí igual puede utilizarla con la tecnología que cuenta en la escuela entonces sí va a haber un proceso de ensayo y puede haber también de realimentación porque igual el asesor pedagógico es el que está en la sede central pero también lo tiene que validar el maestro en el aula de clase que es diferente la percepción al que está aquí al que da el tema entonces vamos a tener ese feedback de parte de estos protagonistas que al final son ellos los que desarrollan en el aula de clase y concretizan el currículo para que al final tengamos un producto ya validado por todos entonces más o menos para cuándo podría estar ya disponible estos recursos para los estudiantes porque serían para los centros públicos únicamente así es estamos pensando iniciar como te digo con los centros de secundaria tenemos un plan plan en el que estamos en tiempo estamos pensando en julio ya tener los primeros porque no es fácil trabajarlo verdad no es fácil como pasarlo de libro físico a un libro digital porque solamente es transformarlo a través de una aplicación pdf por ejemplo y después solamente bajarle en cuanto a que lo pueda pasar en la pk que sea liviano eso es todo pero ya la interactividad ya es un poco más de tiempo de tiempo porque tenemos que seleccionar por ejemplo si fuera video como te digo que son videos que tienen que ser cortos puede ser que nos vamos a encontrar situaciones perdón y ya lo hemos analizado cuando hicimos el plan de que a lo mejor el maestro no identifique en el internet ese tipo de video y que tengamos que hacerlo nosotros entonces vamos a producir material es probable es probable es probable que el maestro por ejemplo de matemática diga yo quiero que me grabe en una clase porque necesito puntualizarlo y tengamos que hacer esa grabación o utilizar algún programa de los que estamos elaborando en televisión educativa y que lo podamos ocupar como un recurso no necesariamente lo que estén en internet entonces todo eso verdad es tiempo es tiempo y pensamos verdad que de aquí a julio ya podamos tener los primeros libros ah bueno pero esto es en todos los centros o sea disponible en todos los centros que tienen aulas de tecnología ellos podrían utilizarlo verdad este sin embargo no limitaría como te digo aquellos centros que no cuenten porque lo pueden utilizar con sus celulares pero estamos trabajando en función del proyecto de dar de poder resolver el tema de la usabilidad si ya estamos dando respuesta a nuestro gobierno a través del acceso llevando la tecnología a estas comunidades de Quilalí estamos llevando maletas tecnológicas lugares donde los jóvenes nunca pensaron tener una tablet y no solamente cualquier tipo de tecnología tecnología de punta verdad entonces estamos llegando a esos lugares entonces esos lugares van a tener acceso a este recurso interactivo sin embargo no limitaría de que un estudiante por ejemplo estamos trabajando con los públicos pero un privado que lo puede utilizar en su celular al final es un recurso es un centro educativo pero la prioridad son los centros públicos los 740 que estamos entregando aulas digitales móviles entonces sería dentro de una aplicación que estarían incluyendo todos estos libros interactivos así bueno quiero agradecerle a compañera Cela Moreno ella es la directora de tecnología educativa del ministerio de educación que nos estuvo hablando sobre este proyecto que está iniciando este nuevo proyecto que está iniciando el ministerio de educación y que continúan de esta manera aportando a este proceso de aprendizaje de los jóvenes estudiantes en particular y que dichoso los estudiantes de secundaria que están teniendo esta oportunidad de hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías y más allá del entretenimiento también van a tener la oportunidad de aprender a través de este tipo de aplicaciones muchas gracias y a ustedes amigos televidentes vamos a hacer una pausa y les invitamos a que continúe con nosotros que vamos a hablarles sobre otro aspecto importante y en esta ocasión va a ser sobre la salud manténgase con nosotros ya volvemos si pequeña es la patria uno grande la sueña mis ilusiones mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña nicaragua dulce bendita libre cielo azul y blanco rojinegro valiente celebramos tus 40 primaveras orgullosamente revolucionarias orgullosamente dignos y libres unidos hermana y hermano soñando en grande 40 19 y siempre más allá 2021 y siempre más allá paz y cariño caminamos más allá más allá muñeco Gracias por ver el video. 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 Es un gusto amigos televidentes que continúe con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Y en esta ocasión, en esta parte del programa, nosotros estaremos abordando el tema de la salud y en particular la segunda jornada de desparasitación que se está realizando por parte del Ministerio de Salud en todo el país. Un aspecto sumamente importante porque entiendo que este proceso, esta desparasitación es para niños de hasta 8 años y estamos hablando de 1.700.000 niños que podrían ser beneficiados con esta jornada. Y por eso es que tenemos acá acompañándonos en el programa al compañero, al doctor Carlos Cruz. Él es el director de servicios de salud del Ministerio de Salud. Muchas gracias compañero por acompañarnos y hablarnos de este tema tan importante como es la salud de nuestros niños. Muy buenos días a todas y a todos, a las familias que nos están acompañando. En primer lugar agradecer al canal por invitarnos para comunicarnos con nuestro pueblo. Queríamos iniciar diciendo que este buen gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, han puesto en el centro de la actuación de todo el gobierno y sus instituciones al ser humano. Al ser humano y a su bienestar. Y parte del bienestar es estar sanos. No es estar enfermos y curarnos, es permanecer sanos. Un pueblo sano es un pueblo feliz. Entonces, hay muchas intervenciones que se hacen desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, y una de ellas son las jornadas de salud para los niños. En este caso, en particular, estamos hablando de la segunda jornada de desparasitación del año. La primera fue con la jornada de vacunación. Entonces, ahí dimos suplementos vitamínicos, dimos hierro, se aplicaron vacunas y también se desparasitaron a los niños. Hoy ya estamos a seis meses y es la segunda jornada de desparasitación, que tiene que ser dos veces al año. Bueno, esto es importante porque muchas veces y la mayoría, la gran mayoría de las veces, los niños tienen parásitos. Y estamos hablando de las lombrices, estamos hablando de oxyuros o pajoelías, estamos hablando de solitarias. Entonces, muchos parásitos del intestino tienen los niños y no se manifiestan como enfermedad. En general, estos parásitos chupan sangre poquito a poco del intestino y además impiden que los alimentos que los niños toman sean absorbidos correctamente. Entonces, esto va como llevándolo a desnutrición, que el niño está flaquito, que el niño está palidito, que no gana mucho de peso, y puede ser por los parásitos. Entonces, muy pocas veces tenemos manifestaciones graves de los parásitos, como obstrucciones intestinales, que tienen que operar al niño, pero eso es muy, muy, muy rara a veces. La mayoría de las veces los niños tienen los parásitos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los huevos de los parásitos viven en el suelo y se levantan en el polvo. Y los niños juegan, se ensucian las manos, se meten la mano a la boca y se vuelven a infestar y eso. Entonces, es fácil que los niños se vuelvan a infestar en el año. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer medidas higiénicas. El lavado de manos constantemente y lo otro es que a la par hay otras medidas de gobierno. Por ejemplo, la ampliación de la red de agua potable en el país contribuía a que las personas que antes no tenían agua en tubería almacenaran agua de cualquier lugar y tuvieran agua contaminada y entonces se infestan los niños. Entonces, son una serie de medidas de gobierno y por eso hablo yo del buen gobierno. Aparte que si decís, lavar las manos con agua contaminada no está... Entonces, por eso yo hablo de las medidas del buen gobierno, no son las medidas de salud, son todas las medidas del gobierno que contribuyen a la salud y al bienestar de la familia. Bueno, en este caso yo les decía, estamos en una jornada de desparasitación. Inició el día 11 de este mes, el lunes, y va a estar todo el mes de noviembre. Ahí tenemos como meta desparasitar a un millón 74 mil niños. Entre un año cumplido y ocho años cumplidos, ¿verdad? Que son los que tienen más riesgo y los chiquitos que ahí andan en el suelo se meten la mano a la boca. Es difícil, ¿verdad? Controlar eso. Pero entonces, por eso preocupado por esas situaciones, este buen gobierno nos orienta y nos dice, damos soluciones. Ah, sí. Y bueno, por ejemplo, cuando un niño no ha sido desparasitado, ¿qué puede pasar en él? Pues porque me decía, por ejemplo, esta parte de la desnutrición, ¿qué otro tipo de enfermedades puede provocar el hecho de que el niño tenga parásitos en su organismo? Básicamente esas son, ¿verdad? Hay otro tipo de parásitos que pueden dar lo que decimos los citicercosis y entonces en el cerebro y entonces produce convulsiones y entonces son cuadros más serios, pero son menos frecuentes. Aquí lo importante es que la gran mayoría de niños pueden tenerlo sin darnos cuenta y entonces van a problemas con la nutrición. Y la nutrición es muy importante en el desarrollo físico y psicosocial de los niños. Está estudiado de que en los primeros dos años, desde la vida en el vientre de la madre hasta los dos años, es un periodo en que el cerebro se desarrolla mucho y ahí adquirimos muchas de nuestras capacidades intelectuales y entonces requiere de una nutrición adecuada. Desde chiquitos y los parásitos nos están bloqueando la absorción de nutrientes, de vitaminas, de nutrientes, de todo lo que requiere el niño, va a impedir no solo, no es solo que va a ser flaquito, sino que no va a poder desarrollar todo su potencial cerebral, intelectual. Y entonces pues es que nos quedemos con unas generaciones que un poco menos de lo que pudieron ser intelectualmente. Entonces muchos talentos se nos pararían desde la niñez. Entonces esa es la preocupación de muchos, muchos de los programas emblemáticos de este gobierno. Esto es solo una acción de todas las acciones concertadas y entonces por ejemplo tenemos amor para los más chiquitos. Visitamos a los hogares en coordinación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Ministerio de la Promotoría Social, con el MINSA, para ir con las madres de los niños chiquitos y aconsejarles y asesorarles en el crianza, en valores, en alimentación saludable, en las medidas higiénicas que estábamos diciendo y además aumentar de que los niños vayan hacia los, participen, las familias participen protagónicamente en estas jornadas que son para preservar la salud y que no vayamos a tener daño en el futuro. ¿Hay que llevar al niño al centro de salud o van a los centros educativos? Estamos yendo a los centros educativos donde están los niños y estamos revisando también porque no todos los niños están en los preescolares, por ejemplo, no están en CDI y entonces como el modelo de salud familiar y comunitario de este gobierno identifica pequeños sectores geográficos que tengan hasta 500 familias y un equipo de salud de tres personas a cargo de esas familias, entonces tenemos identificados quienes están en el CDI y quienes no y se visitan a la familia. O sea, porque aquí el compromiso no es ir a donde están reunidos los niños, desparasitar y ya. Aquí el compromiso de este gobierno es que el millón 74 mil niños queden desparasitados para que no vayan a tener problemas. Entonces, son las acciones de este gobierno que restituye el derecho a la salud a permanecer sano y está haciendo todo lo que es posible hacer para que no nos enfermemos. ¿Qué días, por ejemplo, si quisiera llevar a mi hijo, mi hija al centro de salud puedo ir? ¿Qué tengo que llevar? O sea, ¿hay que llevar una cédula? ¿Qué? No, la tarjeta de vacunación para que le anoten que ahí a la par tiene un espacio para los micronutrientes y entonces que ya recibió la segunda dosis. Ah, ok. Entonces, usted sabe que nosotros, los nicaragüenses, gozamos del derecho a la salud, con la salud gratuita y no ponemos, no debemos de poner y no ponemos ningún obstáculo para que tengan acceso. En otros países sabemos su cédula, su afiliación a tal cosa, su seguro, su esto. Entonces, si no, no lo atienden. Aquí no, pues. Ah, bueno, sería bueno que tuviera la cédula para ponerla en el expediente, pero si no la tiene, no lo rechazo. Claro, no solo la tarjeta, para que quede el registro. Claro, claro, para que tengamos el registro de toda la historia de los niños. Y las madres la guardan bien, la guardan en una bolsita para que no se moje y que no se arrugue. En el campo la guardan muy bien, en la ciudad también. Ese es un valor que tiene nuestro pueblo de cuidar la salud de sus niños, cuidar sus vacunas. Uno llega a las casas y entonces, ¿ya lo vacunaron? Sí, y le sacan la tarjeta y le dicen, mire, ahí las tiene todas. Entonces, esa es una grandeza de nuestro pueblo. Protagónicamente, construye su propia salud. Ok. ¿En qué horario puede irse? En el horario que están las unidades de salud, de 8 a 5. Pero también vamos a hacer toda la visita en los territorios. Ah, bueno. ¿Hay algunas recomendaciones que pudiéramos darle? Porque, bueno, ¿esta pastillita no tiene ningún sabor? No, no tiene sabor. Es masticable, no es tragar que se van a pegar los niños. Entonces, es fácil. Esa es una sola dosis, una pastilla para los 6 meses y es sencillo, pequeña. Ah, bueno. Y es masticable. Bueno, gracias, doctor, por haber venido al programa y hablarnos sobre esta acción que está impulsando el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, como es la segunda jornada de parasitación a nivel de toda Nicaragua para los niños de 1 a 8 años. Y, bueno, como usted decía, son más de un millón de niños que podrían ser beneficiados con esto. Y solo nos toca, pues, a nosotros los padres llevarlos al centro de salud o dar esa oportunidad de que en los centros educativos ellos reciban sus pastillitas. Es una cuestión tan sencilla, rápida y, bueno, y mejora la calidad de vida de nuestros niños. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos el tema será sobre un baile tradicional de Nicaragua. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros. Gracias, doctor. 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 Muchas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en nuestro programa En Perspectiva y ya para casi ir terminando el programa nosotros nos quedamos en esta parte a hablar de un baile tradicional y este es el Toro Venado, es una danza que se realiza en la ciudad de Masaya y ya tiene alrededor de 76 años de haber iniciado esta tradición y en el programa ahora nos acompaña doña Marta Toribio, ella es en nieta de doña Carmen Toribio quien inició esta tradición en Monimbono, que tal doña Marta, muchas gracias por acompañarnos y también nos acompaña la vicealcaldesa de Masaya porque precisamente como es una tradición ya de esta ciudad la alcaldía está también acompañando esta festividad religiosa y cultural en honor al patrono de la ciudad San Jerónimo muchas gracias a ambas por acompañarnos en el programa gracias a ustedes por aceptarnos aquí en la visita y bueno que importante darle a conocer a nuestros amigos televidentes además de hablar de educación, de medio ambiente, de salud también nosotros le traemos hoy de algo de la cultura y en particular de la capital del folclore, Masaya doña Marta cuéntenos como es que inicia esta tradición su abuela muy buenos días verdad, este en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que nos brinda siempre este canal verdad, porque es bueno a través de ustedes difundir lo que son nuestras costumbres y tradiciones del pueblo de Masaya pues el día de hoy bendecidos por Dios por San Jerónimo Doctor que nos brinda estar aquí un año más verdad, en promesa porque estas festividades se realizan meramente en promesa a San Jerónimo Doctor quien es nuestro santo patrono de la ciudad de Masaya el doctor que cura sin medicina porque así popularmente lo conocemos la doctora que es que es una experta en medicina sabe que tiene a San Jerónimo el primero el primero verdad que acude a pedirle a San Jerónimo que le sane a sus pacientes de ellas entonces pues esta es una tradición meramente familiar que la ha venido realizando la familia Toribio desde hace muchísimos años quiero hacer una breve historia son 128 años que la familia le ha dado continuidad porque por muchos favores recibidos y muchas bendiciones pero que en el año de 1943 lo retoma de las manos de su familia mi abuelita Carmen Toribio la legendaria Carmen Toribio una monimboseña artesana de La Palma y de muchas artes curinarias comerciantas porque me siento muy orgullosa al hablar de Carmen Toribio mi abuela y de quien gracias a Dios aprendí mucho de ella porque desde muy niña yo anduve de la mano de ella y a través de ella conocí todas estas riquezas que de lo cual hoy me siento muy orgullosa de venir a decirle y que tenemos la esperanza de que nuestras tradiciones no mueran con nosotros sino que las continúen muchos niños muchos jóvenes porque ese es el gran potencial que tenemos los Masaya y sobre todo que es un toro venado con mucha fe con mucha devoción que lo hacemos es una característica y de lo cual nos sentimos muy honrosos decirles que son 40 años desde que mi abuelita nombró mayordomo general al comandante José Daniel Ortega Saavedra y muy humildemente él recibió de las manos de ella ese nombramiento y son 40 años pues que él ha apoyado esta tradición porque antes era meramente familiar pero que fue creciendo enormemente gracias al auge que vino a impulsar la revolución popular sandinista a nuestra identidad nacional y es a través de esto pues que creció y como que se nos hizo imposible a la familia seguir costeando esto que se hizo un monstruo de cantidades de disfrazados un pueblo un pueblo deportante pero fue gracias a ese impulso y gracias también a los medios de comunicación que han jugado siempre un papel muy fundamental para seguir difundiendo este ramillete que tenemos en Nicaragua como es el arte la cultura y la tradición y decirles que en este año pues ya son 76 años que le ha dado continuidad este la familia y a través ahora ya no de Carmen sino pues después a través de sus hijos y ahora pues a través de sus nietas Marta y de otros nietos más pues que también se suman a seguir impulsando estos bellos dotes que recibimos de nuestra familia nos sentimos muy orgullosos como repito y hay mucho mucho que decir de este toro venado si vamos a hablar desde las épocas colonial realmente hay una gran diferencia en lo que es la tradición de los aguisotes son mitos y leyendas mientras el toro venado es real es real porque nuestra simbología lo representa el cuerpo ahí estamos viendo imágenes y que siempre vamos acompañados de niños un estandarte lindo que tenemos verdad en donde se presenta lo que es el indio el indio que representa la simbología indígena en sus manos lleva una caña brava que significa rebeldía la cabeza de toro que siempre ha 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 este ha este hecho hincapié en la historia que es es el toro representa braveza dominio es la fuerza bruta los cachos de venado es una experiencia de que se sufre de lo que es el toro bruto con la astucia del venado que a pesar de ser débil pero que al final vence la astucia del venado y esa es la manera que en tiempo de la colonia ridiculizaron el dominio español y que a través de la historia se ha seguido conservando y que las máscaras que usan nuestros disfrazados han sido un símbolo de lucha y de rebeldía entonces hay mucho que decir y por eso agradecemos el gran impulso que ha dado el buen gobierno el comandante Daniel a estas lindas tradiciones la compañera Rosario como digna mujer representante de nosotros le ha dado impulso también a las riquezas que tenemos en Nicaragua y pues que también a través de este canal se han seguido fomentando la doctora también tiene mucho que decir porque hay mucho que hablar en las actividades si porque entiendo que estas inician como desde agosto es precisamente uno de los municipios con la fiesta patronal más extensa en el año cuénteme vicealcaldesa entiendo que en estos días ustedes tienen planificado varias actividades por ejemplo cuáles tenemos que todavía los amigos ya de hecho prácticamente como tú decías pues realmente iniciaron desde agosto nosotros arrancamos las fiestas patronales el 15 de agosto y las venimos a finalizar después de la gritería prácticamente pero vamos ahorita ya en la recta final de lo que es el toberonado del malinche las días más fuertes que son hoy mañana y pasado mañana hoy por lo menos se tiene un santo rosario al san jerónimo en donde se hace la pelada del palo de aceituno y la vela que este palo es el que se utiliza para el juego del palo lucio que eso se va a hacer el día sábado después en la alborada el día sábado de 16 por la mañana hay una procesión de este árbol de aceituno haciendo como una una reseña por donde va a pasar el toro venado el día domingo y recorre las principales calles ahí de masaya y va este el fervor la devoción de todos los masaya con el san jerónimo del toro venado al malinche a la una de la tarde en la casa de la familia Toribio tradicionalmente se ha hecho un almuerzo para los niños las niñas y para los ancianos en memoria la verdad que doña carmen era una persona bien altruista que apoyaba a los niños a recatar costumbres y tradiciones a las 3 de la tarde está la procesión otro rezo a san jerónimo que ahí está ahí para ya trasladar lo que es la pólvora que se va a ser utilizada en la alborada ya luego tenemos la alborada meramente a partir de las 6 de la tarde y ahí se hace pues la coronación de lo que es la india el indio y la vieja del toro venado entonces ahí se hace oficialmente la coronación posteriormente viene una revista cultural y una fiesta popular donde la gente ahí llega a divertirse ahí este se reparte macarronas hay este chicha hay de todo todas las cosas y costumbres que se acostumbra allá en el tradicional pueblo de Monibó verdad también tenemos pues ya este ahí eso ya el domingo por la mañana a partir de las de las 5 de la mañana una diana que hace un recorrido por las principales calles de Masaya anunciando que llegó el día tan esperado verdad para salir con el toro venado a partir de las 9 de la mañana ya comienzan a concentrarse ahí en la en la casa de la familia Toribio los disfrazados para irse este ordenando y ir llevando ya el recorrido y arrancar propiamente a las 11 una vez que ya arranca hace su recorrido y pues eso es todo el día es una algarabía que estamos invitando verdad a todos los nicaragüenses que lleguen a ver este toro venado para que se diviertan porque ahí se ve la sátira el humor todo el rescate de nuestras tradiciones verdad que tenemos los Masaya para que vayan a ir y podamos compartirlos con todos entonces ya después al final ahí este hay una premiación de los mejores disfrazados de las mejores comparsas y también a todos los participantes por haber estado en el todo el toro venado o sea este fin de semana va a estar muy alegre estamos invitando que nos visiten para que podamos para que puedan compartir y disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones por ejemplo el palo lucio más o menos hay pre ¿cómo es esto? sí prácticamente el palo lucio es el palo de aceituno ya encebado el que logra subir hasta el final se le da su premiación y ahí es una odisea porque como es encebado ahí la gente va se resbala es una tradición muy bonita que a la gente le gusta bastante porque todo está en el suspenso de que quien logra quien no puede quien no hace entonces ahí entonces está y al final sí hay premios entonces todas las actividades ahí hay de todo hay un poquito hay cosas en efectivo hay regalos de cosas ahí que hemos venido lo bueno es que tiene una ha habido bastante participación con las mayordomías que se hizo el miércoles casualmente se hizo un desfile con todas las cosas ahí se van ofrecen las cosas que se van a dar en el día del toro venado entonces ahí estamos en eso ahí vamos ahí el fin de semana pues ya prácticamente ya lo tenemos aquí ya hoy es viernes y esto pica y extiende y por ejemplo en el concurso de disfraces hay algunos requisitos de por ejemplo que es lo que tienen que llevar porque si estamos hablando de rescate de nuestras tradiciones de hecho es prácticamente que se va enmarque en cosas de costumbre de tradiciones no meter ingerismos extranjeros ni nada sino que meramente la cultura y tradición es correcto así es es algo nuestro es algo de que la gente ahí tiene y entonces y por eso hay inscripciones cuando están las inscripciones se ve que es lo que van a llevar y que si hay alguna cosa que no no encaje en ese momento se le recomienda a la gente de que ese tipo de cosas no que busque mejor otro tipo de porque hay comparsas hay gente individual hay familia entonces ahí va la gente en esa línea que es la costumbre y tradiciones de nuestros entonces no necesariamente es el individuo que hoy participa con un disfraz sino que puede ser en la familia y pueden comparsas hay de todo estilo va la gente individual en familia y grupales sí y doña Marta cuénteme de este almuerzo que hablaba la vice alcaldesa más o menos cuál era la idea de su abuelita de promover esto bueno mire de un inicio tenemos la nequiza del maíz ¿por qué? porque giran todas las comidas o las comelonas que se acostumbran a hacer desde en tiempos ancestros es a base de maíz entonces eso es lo que significa la nequiza de un inicio porque de ahí se saca la chicha la chicha dulce la chicha también que es también bebidas espirituosas como es la la calabregato como la conocen algunos o morir soñando en otros lados y también se hacen los tamalitos se hacen los nacatamales las cabezas de chancho las masas de cazuela el indio viejo que ya va combinado con la tortilla y como ya lo decía la doctora las mancarronas o las rosquillas como las conocemos los bollos las empanadas que son propias en estas tradiciones que se hacen y el objetivo es porque nuestros ancestros era una fiesta el morir y el vivir porque se morían hacían las comelonas en el vivir por estas festividades de San Jerónimo o de algún santo o devoción que celebraban ahí estaban también las comelonas las matanzas de cerdo y también nuestras muchachas han jugado un papel fundamental en esto porque allá se eligen lo que es las indias bonitas del toro venado la india bonita de la nequiza del maíz la india bonita del palo lucio también el indio que hemos promovido eso al igual como lo representan ahí en el estandarte también ha habido concursos para elegir a nuestro indio representativo y es el que tiene mejor dominio en la danza el que presenta mejor el cuadro del indio que también lo traemos en este día para que siga se siga fomentando en la juventud y en los niños y ellos sus cuadros que presentan también son tradicionales a lo que allá se hace pues porque como decía son tradiciones de antaño cuando nuestras mujeres que las llamábamos patronas de tal festividad acompañadas de su cuerpo de acompañantes que eran un cuerpo de amigas que respaldaban alguna mayordomía o algún cuadro que ellas mismas llevaban y en estos cuadros tradicionales como usted hacía la pregunta que es lo que tiene que ver meramente originales autótonos allá usted podrá ver que no va nada a lucir nada de Halloween porque nada tiene que ver a huizote o Halloween ni trailones porque son a pie en carreta o en carretona como puede presentar su cuadro individual lo puede presentar en comparsa que viene a veces hasta la misma familia del papa la mama los hermanos y hacen una comparsa de 10 o hasta de 15 donde van presentando un cuadro pintoresco alusivo a recordar antes no había agua nuestras mujeres bajaban a la a la playa a lavar y los maridos subían con sus aguas en cántaro ¿ya? hoy en día es cierto ha evolucionado todo y gracias a Dios y al gobierno pues que ya hay agua potable donde quiera y nadie tiene que ir a bajar a una laguna pero en ese tiempo no lo había y el objetivo es preservar lo nuestro recordar los cuadros y hablar de la historia como han sido realmente no inventando y no avergonzándonos de lo que somos somos nicaragüenses tan puros como el pinol entonces orgullo somos todos de Nicaragua y que bueno que tenemos la oportunidad de conocer esto a través de usted y que la alcaldía de Masaya esté apoyando estas iniciativas estos aspectos culturales estas tradiciones de la población y que los nicaragüenses tenemos la oportunidad bueno que bien que es el fin de semana si ya sabemos tenemos un plan bastante interesante vamos nosotros ahora a dejarles precisamente con los personajes del Toro Venado para que terminemos este programa de manera así bastante alegre con música nacional y con personajes tradicionales como es el caso de este baile del Toro Venado muchas quiero antes de despedirme verdad decirles que esta es una pequeña representación que tenemos porque al hablar de Toro Venado el 17 de noviembre podrán ver que son cuadros de cuadras y es lindo porque tratamos de tener organizado que vayan al centro de las calles solamente los cuadros que van presentando las diferentes comparsas bailando al son de los filarmónicos y únicamente es nuestra piaña la que va desfilando porque como es en promesa es la única piaña que va y la piaña va armada de flores naturales de hojas de colores naturales y es lindo donde va la imagen es una imagen diminuta y pequeña pero que esa es la que se conserva porque esa es a la que antiguamente nosotros le hemos pedido y si no nos cumplía un favor se acostumbraba a ponerlo a solear y se castigaba a San Jerónimo de esa manera hasta que le cumplía un pedido que uno le hacía esa era la manera peculiar que tenían nuestros abuelos de pedirle San Jerónimo si no me cumplís tal cosa que le pedían ahí vas a estar asoleándote barbón rejodido no te celebro este año el toro venado si no me haces ese favor o ese pedimento que te hago y se lo cumplía y por eso es que le seguimos bailando a San Jerónimo doctor por muchos favores recibidos bueno y entonces ahora nosotros vamos a ver esta representación y para quienes quieran ver el toro venado completo pues tiene que ir a Masaya este domingo 17 de noviembre dejemos ahora acá a los muchachos para que veamos un poco de esta tradición un poco de esta tradición ¡Bravo, gente! 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 ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva! ¡Viva Masaya! ¡Viva! 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 ¡Viva!